El niño no se toca, el niño no se toca. El niño no se toca. Sí, y ya me hizo el abuelo, pues, cabrón, entonces tengo que... El niño no se toca, el niño no se toca. Se están manifestando aquí en estos momentos, en este parque. El niño no se toca, el niño no se toca. El niño no se toca, el niño no se toca. El niño no se toca, el niño no se toca. Se están haciendo la marcha ciudadana con defensa. El niño no se toca, el niño no se toca. El niño no se toca, el niño no se toca.